Bien amigos y amigas a través de nuestras redes sociales, Javier Ávila es el manager de Héctor Garibay. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Han iniciado una campaña de unas poleras, ¿verdad? Sí, sí, a partir de hoy estamos iniciando la venta de unas poleras que mucha gente nos pedía. Le hacemos, ha hecho una réplica de la malla de Héctor en forma de polera. Tiene la firma sublimada de Héctor y es a pedido a un número que tenemos en las redes, en todas las plataformas digitales, para que puedan adquirir. Ahora Héctor, muéstranos tu polera. ¿Qué haces referencia a la polera Héctor? ¿Qué datos tiene? Sí, la verdad tiene la marca con la que clasifiqué a los Juegos Olímpicos, el tiempo las 2 horas 7 y 45 segundos y tiene el agradecimiento de las empresas que me han estado apoyando para mi preparación para ir a los Juegos Olímpicos y casi es una réplica con la malla que compito. Y además está firmada, ¿no? Sí, está autografiada con mi firma y el nombre y la verdad muy contento por sacarle a la venta porque varia gente me estaba pidiendo y de las mallas y de todo eso, entonces contento y espero que puedan adquirirle la polera más que todo. ¿Dónde puede llamar o dónde puede acudir la gente para obtener esta polera Héctor? Sí, está en mis redes sociales ahorita y también al número que está atendiendo el 76, 15, 56, 76. Claro, la diferencia es que tú cosiste con una malla y no se puede vender una malla, ¿no? Si no una polera. Sí, más que todo por la temperatura, casi más que todo, como que hace frío, más cómodo es usar una polera que una malla, entonces más que todo por eso hicimos el diseño, que sublimamos la malla en la polera. ¿Es referencia al tiempo que lograste en México o en España? En España, con el tiempo que hice la marca olímpica allá en España. Bueno, entonces más a mí en la polera, ahí está la rojo, amarillo y verde. Garibay dice, bueno, llevar estos colores sin duda alguna es una gran responsabilidad, ¿no Héctor? Sí, la verdad es un orgullo más grande que una responsabilidad, porque llevar la rojo y amarillo y verde, eso ya no te representa que vas representando a vos mismo, ya vas representando a un país. Y eso te motiva y te pone contento, porque saber que detrás de vos hay mucha gente que te está apoyando, entonces eso te motiva a seguir y a esforzarte más que todo. Gracias Héctor, felicidades.